No son alentadoras las noticias para Alianza Petolera tras su derrota por la mínima diferencia frente a la América de Cali. La victoria del Atlético Huila por 2-1 frente a los Eucaldas en esta jornada inmediatamente despachó al conjunto de Oro y Negro en la 19ª posición con 1.09 unidades, complicando sus aspiraciones en miras de mantenerse en Primera División. Un panorama que en definitiva obligará a la Alianza Petolera en seguir sumando puntos en la tabla de posiciones y en no perderle pisada a sus demás contrincantes, que partido tras partido seguirán en la tarea de sumar puntos para salvarse de la zona roja del descenso. Se espera que el cuadro petolero a partir de las próximas jornadas retome esa racha positiva de no perder puntos contra los rivales que deberá enfrentar en el Campeonato Nacional, con el objetivo de alejarse de los puestos del descenso.